Buenas tardes, espero se encuentren muy bien. Yo soy Adriana Bautista, como ya me conocen, su asesora en la unidad curricular Proyecto de Investigación II. Continuamos pues con el segundo encuentro por este trimestre 2023-2 y hoy vamos a hacer un repaso de la clase pasada y pues seguir avanzando en el desarrollo de esta unidad curricular. En cuanto a la clase pasada vimos que era el sistema de responsabilidad penal de adolescentes que se encuentra definido pues en el artículo 526 y es el conjunto de normas y órganos y entes del poder público que formulan, coordinan y supervisan y evaluan las políticas y programas destinados a garantizar los derechos de los niños, niñas y adolescentes en conflicto con la ley penal. Igualmente dijimos que el 526 habla de los medios, entre otros los medios para alcanzar o para el logro de la protección integral y su incorporación progresiva a la ciudadanía debe contar con políticas, programas y medidas socioeducativas con órganos administrativos y judiciales, con una unidad de formación socioeducativa, con recursos económicos, entre otros. También hablamos que los integrantes del sistema de responsabilidad penal de adolescentes, entre ellos está la sala constitucional del Tribunal Supremo de Justicia como rector o como principal, la sala de casación penal, la sesión de adolescentes del Tribunal Penal, el Ministerio Público Especializado, el Ministerio Popular con competencia en materia de relaciones interiores, justicia y paz, el Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de servicio penitenciario, el Ministerio Popular con competencia en materia de juventud, el Servicio Autónomo de la Defensa Pública Especializada, la Defensoría del Pueblo, los consejos comunales, las autoridades legítimas de los pueblos y las comunidades indígenas. Igualmente pues el 527 habla de la atribución de los consejos comunales. El 528, la responsabilidad de adolescente, que es uno de los principios, se pudiera decir, donde establece que el adolescente responde en la medida de su culpabilidad, lógicamente que de forma diferenciada al adulto, porque hay una jurisdicción especializada y por la sanción que se le impone. No se le imponen penas, sino se le imponen sanciones. Hablamos también del principio de legalidad de lesividad, de la legalidad del procedimiento, de la edad para la aplicación según los sujetos, que es entre 14 y menos de 18 años, menos de 14 son inimputables y no pueden ser declarados responsablemente de sus actos. También dijimos cómo era el procedimiento de aquellos niños o adolescentes que cometían hechos punibles siendo menores de 14 años. Hablamos del error en la edad, de la concurrencia entre personas adultas y adolescentes, de que las disposiciones de la ley pues se cometen o van dirigidas a todos aquellos que cometen hechos punibles dentro del territorio, dentro de la república, la interpretación y aplicación que son las llamadas normas de remisión establecidas en el artículo 537. Dijimos también de las garantías fundamentales como la dignidad, la proporcionalidad, la presunción de inocencia, el derecho a información, el derecho a ser oído o oída, el juicio educativo, la defensa, la confidencialidad, el debido proceso, la única persecución, la excepcionalidad de la privación de libertad, que esto también le atañe a los adultos, jurisdicción ordinaria, la separación de personas adultas con adolescentes, no pueden estar pues inclusive dentro del mismo lugar de reclusión, el proceso también para los adolescentes y las adolescentes indígenas y bueno que vimos también pues parte de lo que es el procedimiento, la investigación, que la investigación tiene por objeto confirmar o descartar la presunción fundada en la existencia de un hecho punible y determinar en el primer caso si un adolescente concurrió o no en su perpetración, esto también pues una garantía para jurisdicción ordinaria, la competencia que pues existe un fiscal del Ministerio Público especializado en materia de responsabilidad penal de adolescentes, que digirá la investigación, es el titular de la acción penal, el alcance del Ministerio Público pues que debe investigar y hacer costar tanto las circunstancias que le sean útiles para el ejercicio de la acción como las que obran en favor del adolescente imputado en el caso de que sea inocente, recuerden el principio de presunción de inocencia y la dualidad de funciones del Ministerio Público, el Ministerio Público no solamente es acusador sino también es parte de buena fe, las diligencias que son pues parte de la incorporación de los medios de prueba en el procedimiento, el control pues le corresponde a los jueces de control, autorizar y los jueces y las juezas de control autorizar y realizar los anticipos de prueba, decidir sobre la imposición no de medidas restrictivas o no restrictivas y demás como resolver incidencias, excepciones, también se habló de la querella, de la detención en flagrancia, que los lazos pues no son 48 para presentarlo ante el Tribunal de Control, ante el juez de control o jueza de control, sino se reducen a la mitad, 24 horas, que para que sea privativo pues tienen que concurrir ciertas circunstancias determinantes como la del 581 que es la prisión preventiva, hablamos de la identificación del adolescente, de la detención preventiva como forma de asegurar comparecencia al adolescente a los sucesivos actos procesales, que eso también inclusive desde el momento que se decreta la detención preventiva, el fiscal debe presentar la acusación dentro de los diez días siguientes, ya al día posterior o al día undécimo hay decaimiento de la detención preventiva y hay que decretarle una medida cautelar que no genere privación de libertad. Estuvimos también conversando sobre el fin de la investigación, que entre otros ejercer la acción penal pública, que es solicitar la suspensión del proceso, la remisión de los casos, el sobrecimiento definitivo, el sobrecimiento provisional. Hablamos del sobrecimiento, recuerden que en materia de adolescentes está el sobrecimiento definitivo y el sobrecimiento provisional, hablamos de la declaratoria de docencia, que es una institución procesal muy particular para el sistema de responsabilidad penal de adolescentes y creo que quedamos allí y hoy vamos a ver lo que son las fórmulas de solución anticipada y seguimos con la parte de la fase intermedia. En las fórmulas de solución anticipada nos encontramos con la conciliación, ella está establecida en el artículo 564 y me permito leer, dice, cuando se trate de hechos punibles para los cuales la sanción no sea privación de libertad, él o la fiscal del Ministerio Público o la defensa debe promover la conciliación, para ello se celebrará una reunión en la sede de quien la promueve con él o la adolescente, padre, madre, representante o responsable, la defensa o el fiscal del Ministerio Público o la víctima presentará su eventual acusación, se expondrán y se oirán proposiciones en dicha reunión, se explicará ampliamente a las partes del contenido y alcance de la conciliación. La víctima, él o la adolescente imputado o imputada manifestará su voluntad de conciliar, en caso de no querer conciliar expondrá sus motivos, lo podrá realizar en cualquier medio y así se dejará constancia. El Ministerio Público representará a la víctima en aquellos casos que ésta sí lo decida con arreglo a lo previsto en el artículo 662, literal A de la presente ley. En el caso de hechos punibles que afecten a intereses colectivos o difíciles propondrá la reparación social del daño. Si se llega a un preacuerdo, él o la fiscal lo presentará al juez o la jueza de control conjuntamente con su eventual acusación. En todo caso, las partes y el juez o la jueza de control agotarán todos los medios para lograr con éxito la conciliación. En primer lugar de esto tenemos que ver que es cuando se trate de hechos punibles para los cuales la sanción no sea privación de libertad. Eso es lo que genera o cómo procedería la conciliación. Igualmente, pues, perdón, se da una audiencia de reconciliación que, recibida la solicitud, el juez o jueza de control fijará a una audiencia realizarse dentro de los diez días siguientes o ir a las partes y logrará un acuerdo. Se levantará un acta donde terminará las obligaciones y el plazo para su cumplimiento. El contenido de esa resolución, pues, también está establecido en la misma ley en el 566 y, entre otros aspectos, debe contener los fundamentos de hechos de derechos de la suspensión porque se suspende el proceso a prueba mientras que se termine de concluir o se dé cabal cumplimiento a la conciliación. Los datos generales del adolescente, el hecho que se le atribuye, la calificación y la posible sanción, las obligaciones pactadas y el plazo para su cumplimiento, la advertencia del adolescente y los representantes de que cualquier cambio de residencia a domicilio deben ser comunicados al fiscal del Ministerio Público y al ente ejecutor de los programas, la orden de incorporación a los programas de inclusión social previsto en el artículo 124 de la ley, en el caso que el adolescente, pues, lógicamente necesite algún tipo de orientación psicológica o psiquiátrica y demás o tenga algún tipo de terapia. Esto también, pues, debe costar allí. La conciliación interrumpe la prescripción, lógicamente, desde el momento que se suspende el proceso a prueba. Si hay incumplimiento, pues, el adolescente, si el adolescente cumple con las obligaciones pactadas en el plazo fiscal, el juez o el fiscal solicitará, el fiscal solicitará el sobrecimiento definitivo y el juez, pues, lo decretará. En caso contrario, pues, continuará el procedimiento pertinente, o sea, sigue, se reanuda el proceso al estado en que quedó. Ya existe acusación, pues, lógicamente vendría la audiencia preliminar. También, pues, luego de la conciliación, existen otras formas o alternativas a la prosecución del proceso o fórmulas de solución anticipada, como la remisión tiene sus características propias para que proceda, y eso está establecido en el 569. Voy a leerlo rapidito. Dice, él o la fiscal del Ministerio Público podrá solicitar al juez o la jueza de control que se prescinda del juicio, se limite cuando esté a una o varias inflexiones menores o solo alguno de los adolescentes partícipe. Pero la remisión se da en casos específicos cuando se trate de un hecho insignificante o de participación mínima. Cuando el adolescente colabore eficazmente con la investigación, brinde información esencial para evitar la perpetración o consumación de otros hechos conexos. Ayude a su esclareamiento o brinde información útil para probar la participación de otras personas. Cuando el adolescente ya ha sufrido a consecuencia del hecho un daño físico moral o físico moral mucho más grave. La sanción que se espera igualmente por el hecho de cuya persecución se prescinde carezca de importancia en consideración a la sanción ya impuesta o la que debe esperar por los restantes hechos. Acordada la remisión, termina el procedimiento respecto del hecho al adolescente a cuyo favor se obra. Igualmente pues tenemos un parágrafo primero que dice que el fiscal del ministerio público podrá suspender el ejercicio de la acción penal en los casos en que el adolescente colabore eficazmente con la investigación, brinde información esencial para evitar la perpetración o consumación de otros hechos conexos. Ayude a su esclarecimiento o brinde información útil para aprobar la participación de otras personas. El fiscal o la fiscal en observancia de estos principios de interés superior y posibilidad absoluta que también lo vimos en clase pasada velará porque la colaboración del adolescente no implique un riesgo para su vida e integridad física. Asimismo el juez o la jueza de control podrá acordar la remisión de conformidad en los supuestos antes señalados. Eso es una forma de solución anticipada, lógicamente que tiene características especiales y pues en materia de adolescente son muy pocos los casos de remisión que efectivamente pues se pueden dar. Igualmente ahora vamos a ver lo que es la acusación y la audiencia preliminar. Lógicamente la acusación es un acto conclusivo fiscal y ya al establecerse la acusación esto me indica que la fase preparatoria culminó, o sea la fase de investigación, ya hay una acusación, ya hay una imputación formal y de esta acusación debe contener la identificación plena y residencia del adolescente acusado o acusada. La relación de los hechos imputados con indicación si es posible del tiempo, modo, lugar y ejecución. La indicación y aporte de los medios de pruebas recogidos en la investigación. La expresión precisa de la calificación jurídica objeto de la imputación con indicación de las disposiciones legales aplicables. La solicitud de la medida cautelar para asegurar la comparecencia a juicio del imputado o de la imputada. El ofrecimiento de los medios de prueba que se presentarán en juicio. La indicación de la sanción que solicita su idoneidad y proporcionalidad. Esos son los requisitos pues que debe contener la acusación. Igualmente me establece la audiencia preliminar que dice presentada la acusación el juez o jueza de control pondrá a disposición de las partes las actuaciones y evidencias recogidas en la investigación para que puedan examinarlas en el plazo común de cinco días y fijará audiencia preliminar a realizarse dentro de los diez días siguientes al vencimiento de este plazo. En la audiencia preliminar en materia de adolescentes si bien es cierto reúne los requisitos formales y también pues materiales hasta cierto punto de jurisdicción ordinaria aquí se abre un plazo que no lo tiene jurisdicción ordinaria que es el plazo común de cinco días por eso una vez presentada la acusación y el juez o jueza de control pues lógicamente pone a disposición de las partes abre un plazo común de cinco días para que las partes examinen las actuaciones antes de fijar como tal la audiencia preliminar por eso es un plazo pues también que se da antes no se ha fijado la audiencia preliminar luego de concluido es el plazo común de cinco días y que las partes efectivamente revisaron las actuaciones pues ahí sí se fija la audiencia preliminar dentro de los diez días siguientes al vencimiento de ese plazo. ¿Cómo se computa si se venció ese plazo? Bueno pues de la última notificación que llegó donde fueron notificadas las partes valga la redundancia de ese plazo común de cinco días se cuentan cinco días hábiles al término de los cinco días se fija la audiencia preliminar. Igualmente pues la audiencia preliminar tiene requisitos muy parecidos como ya indica de jurisdicción ordinaria la víctima se puede adherir a la acusación fiscal hasta el día anterior fijado para la audiencia preliminar también pues tiene facultades y deberes de las partes como jurisdicción ordinaria entre ellas pues señalar los vicios formales o la falta de fundamento de la acusación o poner excepciones solicitar el establecimiento proponer acuerdo conciliatorio solicitar la imposición de revocación o sustitución de una medida cautelar solicitar la práctica de una prueba anticipada solicitar la imposición inmediata de la sanción o de admisión para en el caso de admisión de hechos plantear cualquier otra cuestión incidental que permita una mejor preparación al debate ofrecer los medios de prueba necesarios para resolver las cuestiones propias de la audiencia preliminar el adolescente o la adolescente imputada de su defensor o defensora deberán además proponer la prueba que presentarán en juicio esas son las facultades y cargas de las partes también pues existe una limitación que el juez o jueza de control tomará las providencias necesarias para que en la audiencia preliminar no se debatan cuestiones propias del juicio oral que quiere decir esto en la audiencia preliminar solamente se va a hacer uso del control formal y material de la acusación esto que quiere decir que solamente se va a verificar si la acusación reúne los requisitos de procedibilidad para ser admitida y si aparte de esos requisitos formales de procedibilidad existen los requisitos materiales cumplidos cuáles son que la calificación dada por el fiscal se adecua al hecho y que los medios de prueba pues lúdicamente son lícitos pertinentes y necesarios y son también los que corresponden al hecho ese es el control que debe hacer el juez pero no debe debatir sobre cuestiones propias de un fondo cuáles son las cuestiones propias de fondo verificar culpabilidad o inocencia allí no puede hacer eso por eso hay una limitación igualmente pues el secretario tiene dispone todo lo necesario para la organización de la audiencia y pues la producción de la prueba que allí se requiera el desarrollo de la audiencia se propondrá el día señalado se realiza la audiencia se dispondrá la práctica de una prueba propia de la audiencia preliminar y se dará tiempo suficiente a las partes para que fundamente sus pretensiones si no se hubiera logrado antes el juez intentará la conciliación lógicamente si se prospera la conciliación y si está dentro de los casos de los delitos que nos merecen como sanción la privación de libertad igualmente pues de esa audiencia preliminar se levantará a un acto y la resolución correspondiente está la declaración del acusado o acusado que pues puede recibirse declaración la cual se tomará con las formalidades previstas pero lógicamente imponiéndolo del precepto constitucional luego de realizar la audiencia pues el juez emitirá una decisión donde admitirá total o parcialmente la acusación ordenará la corrección de vicios formales si existieran resolverá las excepciones y las cuestiones previas homologará los acuerdos conciliatorios si en algún momento fueron establecidos ratificará revocará o sustituirá e impondrá medidas cautelares y se sentenciará perdón conforme al procedimiento de admisión de los hechos en el caso que el adolescente o la adolescente admita los hechos si no admite los hechos pues se abre la fase de juicio y el auto de enjuiciamiento es donde se abre la fase de juicio porque el adolescente o la adolescente consideró que era inocente en ese auto de enjuiciamiento pues también tiene unos requisitos ellos entre ellos está la admisión de la acusación con la descripción precisa de los hechos del hecho objeto del juicio de los acusados o acusadas las modificaciones introducidas al admitir la acusación con la indicación detallada de las circunstancias del hecho extraídas o agregadas cuando la acusación ha sido interpuesta por varios hechos y el juez o juez solo la admite parcialmente determinará con precisión los hechos por los cuales enjuicia el imputado o imputado y la resolución de lo que corresponde respecto a los otros hechos las modificaciones en la calificación del hecho punible la identificación de las partes la procedencia o rechazo de las medidas cautelares o sustitución disponiendo en su caso la libertad del imputado la intimación de todas las partes para que en el plazo común de cinco días contados a partir de la remisión de las actuaciones concurran al tribunal de juicio la orden de remitir las actuaciones al tribunal de juicio y de este auto se notificará por su lectura igualmente pues esa remisión de las actuaciones será dentro de las 48 horas siguientes los requisitos de procedencia esto es muy importante para el decreto de prisión preventiva como medida cautelar son muy parecidos a los que se indican en jurisdicción ordinaria cuando se decreta la privación de libertad como medida más gravosa entre ellos están un hecho punible perseguible de oficio cuya acción no se encuentra evidentemente prescrita fundados elementos de convicción para estimar que el adolescente o la adolescente ha sido autor o partícipe en la comisión de hecho punible un riesgo razonable de que el adolescente va a dar el proceso el temor fundado de destrucción o obstaculización de pruebas y el peligro para la víctima denunciante o testigo hay un parágrafo primero en ese artículo 581 que dice que esta medida no procederá sino en los casos que conforme a la calificación dada por el juez o la jueza sería admisible la privación de libertad como sanción de acuerdo al catálogo del artículo 628 que son donde establece la privación como sanción y cuáles son los delitos que merecen privación de libertad que eso lo vamos a ver más adelante se ejecutarán entidades de atención donde los adolescentes procesados y las adolescentes procesadas deben estar separados físicamente de los ya sancionados y sancionadas la prisión preventiva no podrá acceder de tres meses si cumplido este término el juicio no ha concluido por sentencia condenatoria el juez o jueza de control que conozca del mismo la hará cesar sustituyéndola por otra medida cautelar que no genere privación de libertad hay decaimiento hay de la presión si pasado los tres meses no se ha concluido el juicio las otras medidas cautelares son las establecidas en el 582 que también son necesarias que el juez las resuelva en la audiencia preliminar y son muy parecidas a las de jurisdicción ordinaria son medidas cautelares en adultos se llaman medidas cautelares sustitutivas a la prisión aquí se llaman medidas cautelares solamente se puede decir sustitutivas en todo caso a la detención o a la prisión porque existen otras formas de asegurar más gravosas de asegurar esa comparecencia de la adolescente a los sucesivos actos procesales esas medidas cautelares son detención en su propio domicilio o en custodia de otra persona obligación de incorporarse bajo los cuidados o vigilancia de una persona al consejo comunal la obligación de presentarse periódicamente al tribunal la prohibición de salir sin autorización del país la prohibición de concurrir a determinadas reuniones a lugares la prohibición de comunicarse con personas determinadas la prestación de una caución personal incorporarse al sistema educativo al sistema de trabajo ilícito que son las medidas cautelares y el 583 habla de la admisión de hechos que es una también fórmula de solución anticipada y pues procede en el caso que el adolescente o la adolescente considere que efectivamente es responsable de la comisión del hecho delictivo endilgado por el ministerio público dice así admitida la acusación o antes del inicio del debate en la fase de juicio el juez o la jueza de control de juicio según el caso instruirá al o al adolescente respecto al procedimiento especial de admisión de hechos admitidos los hechos el imputado o la imputada podrá solicitar al tribunal la imposición inmediata de la sanción en estos casos el juez o la jueza de control o de juicio deberá decretar la rebaja de la sanción que corresponda para el caso de un tercio a la mitad independientemente de la sanción que corresponde a imponer en caso de reincidencia o concurso real de delitos previsto en el artículo 628 sólo se rebajará hasta un tercio de la sanción en materia de adolescentes se admite los hechos se rebaja la sanción sea privativa o no privativa recuerde que no se colocan penas no existe dosimetría penal no hay beneficios procesales solamente son sanciones y hay una sanción más gravosa que es la privación de libertad hasta 10 años pero dependiendo del listo cometido y las sanciones no privativas como reglas de conducta libertad asistida servicios a la comunidad orientación verbal y educativa estas sanciones la orientación verbal y educativa pues no tiene rebaja porque es de ejecución inmediata pero en cuanto a las reglas de conducta libertad asistida inclusive servicios a la comunidad se puede rebajar la sanción así no sea privación de libertad con esto se concluye la fase intermedia y pasamos ahora a la otra fase la fase de juicio oral que es la tercera fase del proceso penal de adolescentes que es igual a la de adultos comienza con el artículo 585 que es la fijación del juicio dentro de los cinco días siguientes a la recepción de las actuaciones el juez o la jueza de juicio fijará la fecha para la celebración del juicio oral que deberá tener lugar no antes de 10 días ni después de 15 días hábiles siguientes al auto de fijación y ordenará la citación a la audiencia de todos los que deban concurrir a ella igualmente pues hay unas actuaciones previas porque el acusado o el acusado puede promover nueva prueba o reiterar la promoción de la declarada inadmisible que eso pues tampoco lo contempla jurisdicción ordinaria los principios son muy parecidos o prácticamente iguales a los de jurisdicción ordinaria oralidad continuidad excepto que no es público sino el juicio es oral y reservado también pues el juez de el adolescente debe saber la identidad del juez o la jueza del juicio y del fiscal debe estar presente en la audiencia igualmente pues tiene que estar en presencia de su defensor o defensora si hay ausencia del que querellante o la querellante este pues lógicamente puede haber lugar a un desistimiento de la querella la apertura de la audiencia oral es muy parecida a la de jurisdicción ordinaria con las formalidades del caso de y pues también atendiendo si viene el procedimiento abreviado del procedimiento ordinario se le da la palabra también al acusado o acusada en las facultades del acusado entre otras en el curso del debate el acusado o acusada puede hacer todas las declaraciones que considere convenientes incluso si antes se hubiese abstenido siempre que se refieran al objeto del debate el acusado o acusada puede en todo momento hablar con su defensor o defensora público o privado especializado sin que por ello la audiencia se suspenda a tal efecto pues se ubica también a un lado el acusado o acusada con su defensor también hay una ampliación de la acusación en el caso que se avisten aspectos que dan o genera una ampliación de la acusación se puede recepcionar las pruebas en el orden establecido igual que en el código orgánico procesal penal esto es dos periciales testimoniales y documentales pero se puede alterar el orden el juicio como tal es contradictorio porque lógicamente las partes defienden posiciones opuestas está el excepcionalmente pues las nuevas pruebas y se cierra y se clausura el debate muy parecido al de jurisdicción ordinaria que están en 600 de la alumna igualmente pues con las formalidades previstas en la clausura hay un proceso de deliberación en el momento para decidir el juez si el adolescente es culpable o no declarado responsable penalmente de sus actos y si se absuelve pues se siguen los directrices del 602 de la ley orgánica para la protección del niño niña adolescente que entre otra es que se absuelve porque está probada la inexistencia del hecho porque no hay prueba de la existencia del hecho porque el hecho no constituye una conducta típica porque está probado que el adolescente no participó en el hecho por no haber prueba de su participación por estar justificada su conducta por no haber comprendido el adolescente la ilicitud de su conducta o no haber estado en posición de opciones de comportamiento lícito la concurrencia de una causal de exclusión de culpabilidad la existencia de una causal de extinción o caducidad de la acción penal y cuáles cuáles de las causales que hubieran hecho precedente la remisión por esas son las razones en que se emite una sentencia solutoria en materia de responsabilidad penal de adolescentes igualmente pues debe contener unos requisitos muy parecidos a jurisdicción ordinaria mención del tribunal enunciación de los hechos determinación precisa y circunstanciada del hecho exposición concisa la parte dispositiva un pronunciamiento un acta del debate y demás con esto concluimos fase de juicio y en la próxima clase hablaré otro poquítico de fase de juicio para pasar a la fase de ejecución los recursos y hablar un poquito de la ética judicial en materia de adolescentes y es mejor prevenir ante que reprimir en cuanto a las frases en proyecto de investigación no colocamos sin embargo pues siempre me gusta concluir con una frase entre ellas pues el ser humano únicamente puede alcanzar su perfección es decir su felicidad en la sociedad y bueno que efectivamente la hace un adolescente si se educa se puede evitar a un adulto en situación de criminalidad así las cosas con esto concluimos el segundo en 4 proyecto de investigación 2 y pues estamos en contacto felicidades sigan avanzando cualquier inquietud o duda se pueden comunicar conmigo a través de mi abonado telefónico que se encuentra en el plan de evaluación espero pues que cumplan con los lineamientos del plan de evaluación también sobre todo en lo que respecta al artículo y que bueno hagan uso de producciones auténticas y únicas no a los fines de evitar pues plagio bueno sigan de la mano de su casa de estudios el instituto de estudios superiores de investigación y posgrado ventanas al conocimiento de táchira venezuela para el mundo hasta luego y hasta la próxima oportunidad chao y y y y y y y y